Muy buenas y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Como siempre, aquí estamos. Veréis, allá por el año 1997, un sonido de muy baja frecuencia era oído en unos hidrófonos que tenían instalados la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que bueno, es más conocida como la NOA, muchos conoceréis. Y bueno, estos sonidos habían sido escuchados en las costas de Chile, más o menos a unos 5.000 kilómetros hacia el oeste, en concreto en la zona del Pacífico Sur. El sonido fue muy conocido y se llamó The Blue. Y me acuerdo que en 2002, más o menos, se lo relacionó incluso con enormes y misteriosos animales marinos desconocidos. Años más tarde, la NOA concluyó que el ruido estaba relacionado con el hielo polar, hipótesis que no se sostiene mucho, la verdad. Pero bueno, es la conclusión a la que ha llegado la NOA. Lo curioso es que parece que tras años de silencio ha vuelto a aparecer, pero esta vez no es un sonido grave, sino que es una especie de silbido, o si queréis, zumbido, muy raro, muy extraño, que ha conmocionado también a los habitantes de una determinada zona de Canadá muy cercana a Groenlandia. Esta gente ha pedido, evidentemente, ayuda a los científicos y al ejército para averiguar de qué se trata. En una región del Ártico perteneciente a Canadá, se están oyendo unos pitidos terribles provenientes del océano. Algunos afirman que son silbidos, otros que es como un zumbido, pero nadie sabe realmente ni lo que es, ni de dónde proviene. El misterioso zumbido, que parece provenir del estrecho de Fury y Ekla, ha asustado a los habitantes de la zona que han pedido ayuda al ejército. Hace días, y como se preveía, fuerzas militares canadienses se trasladaron al lugar para investigar, efectivamente, ese extraño sonido, que según los habitantes locales, ha asustado también a la fauna autóctona. Los militares y los científicos se personaron en el lugar y, efectivamente, escucharon los zumbidos, pero en la zona no había nada, tan solo morsas y alguna ballena. Un portavoz del Departamento de Defensa Nacional del país dijo que la causa del pitido es todavía un misterio. Y bueno, parece que el sonido viene de una zona que es como un estrecho, ¿no? Que se llama el Estrecho de Nunavut. Os lo muestro. Esto, como veis, es uno de los territorios menos poblados de Canadá. Está ubicado al norte del país y, bueno, está muy cerquita de la isla de Groenlandia. Bueno, los investigadores afirman que es algo que nunca han oído y que, bueno, es un zumbido tan grande que incluso asusta a los animales de la zona. Incluso impide a los habitantes de la zona que puedan ejercer la caza porque es que no hay animales que cazar porque directamente esa especie de zumbido, de silbido, los ha espantado. Es bastante estridente, la verdad. Y bueno, las explicaciones que se están barajando de ese extraño fenómeno son múltiples y se ha abierto una larga investigación para comprobar de qué se trata. Por ahora lo que tenemos son varias especulaciones. Entre ellas, algunos investigadores afirman que fue causado, bueno, que fue y que es efectivamente causado por submarinos militares. Bueno, es algo raro porque que yo sepa los submarinos militares no hacen pitidos, ¿no? Después otras investigaciones dicen que son como... que son silbidos provocados quizás por sondeos de empresas mineras de la zona. Sin embargo, bueno, las compañías mineras locales insisten en que no trabajan en la zona y los militares dicen también efectivamente que ningún submarino nacional ni extranjero ha operado en la zona según todos esos registros que tienen bajo custodia. Bueno, también hay quien dice efectivamente que esos misteriosos sonidos podrían ser provocados por alguna criatura mística o alguna criatura que está en esa zona. Hay incluso quien le echa la culpa a los famosos que son criaturas mitológicas mitad hombre y mitad ballena que también hemos comentado en algún programa que bueno, que principalmente se han visto hubo reportes en regiones árticas bueno, principalmente en los años 2006 si mal no recuerdo. En definitiva, yo pregunto ¿qué será lo que produce ese misterioso zumbido que está apareciendo de nuevo en el Ártico? ¿Tendrá relación con el misterioso Bloop? Amigos, el misterio continúa a ver si podemos sacar algo en claro de las futuras investigaciones sobre este raro zumbido. Nos vemos en el siguiente programa de Noticias Asombrosas. Hasta luego. Noticias Asombrosas